Por una cabeza de un noble potrillo Que justo en la raya la pelota al secar Y que al regresar parece decir No olvides hermano, lo sabes, no hay que jugar Por una cabeza me te esconde un día De aquella coqueta y burlona mujer Que al mirar sonriendo el amor que está viniendo Que me en una hoguera todo mi querer Por una cabeza todas las locuras Su boca que besa borra la tristeza Calma la amargura Por una cabeza Si ella me olvida ¿Qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir? Cuántos desengaños por una cabeza Yo juré mil veces que no vuelvo a insistir Pero si un mirar me iría al pasar Yo daño de fuego, otra vez quiero besar Hasta de carrera se acabó la timba Y un final reñido ya no vuelvo a ver Pero si algún amigo llega a ser fijar el domingo yo Yo me juro entero ¿Qué le voy a hacer? Por una cabeza Si ella me olvida ¿Qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir?